¿Qué es el reflujo vesicoureteral, RB-Chicau? El reflujo vesicoureteral, RB-Chicau, es una irregularidad congénita en la formación del ureter, que causa un reflujo de la orina desde la vejiga a los riñones. Este reflujo de orina hace que las bacterias crezcan y se traduce en infecciones del tracto urinario, UTI, también conocidas como infecciones de la vejiga. Normalmente, la orina fluye desde los riñones a la vejiga a través de un tubo largo y delgado conocido como ureter. Una válvula que se abre de una manera pasa la orina del ureter a la vejiga, y luego sale del cuerpo. A menudo, los bebés nacen con ureteres inmaduros que son demasiado cortos, corren en un ángulo leve, o ingresan a la vejiga en un lugar atípico, causando reflujo vesicoureteral. Hay dos tipos de reflujo vesicoureteral, el primero de los cuales es buru primario. Esto ocurre cuando la válvula en la unión ureter-vejiga está dañada o inmadura al nacer. La válvula funciona mal al no cerrar como debe hacerlo, lo que da, como resultado una acumulación de orina en el ureter. El RB chicao secundario se produce cuando hay un bloqueo en el sistema urinario, posiblemente como resultado de un haitú que hace que el ureter se inflame y lo bloquee. El resultado del reflujo vesicoureteral no tratado puede ser numerosas infecciones urinarias y daño renal. Por esta razón, el reflujo vesicoureteral se ha convertido en una afección con diagnóstico y tratamiento agresivo. Hasta un tercio de los bebés y niños con una infección urinaria se diagnostican con RB chicao. Afortunadamente, la gran mayoría de los niños con reflujo vesicoureteral crecen fuera de la condición sin recurrencia o complicaciones posteriores. Un médico realizará pruebas para confirmar el reflujo vesicoureteral después de que un recién nacido tenga su primera itú. Para un bebé mayor, de hasta un año de edad, las pruebas se ordenarán después del segundo ataque de itú, y para un niño mayor, después de una tercera o cuarta infección. Aunque hay cuatro pruebas que generalmente son parte del diagnóstico, el estándar de atención es una ecografía y un sistoreprograma de evacuación, B chica COG. Una ecografía suele ser la primera prueba realizada. Puede señalar la presencia de ciertas anomalías en el sistema del tracto urinario. Esta prueba sin embargo, no es concluyente. Con un B chica COG, el niño se cateteriza y se inyecta un tinte líquido en la vejiga. Se toman radiografías de la vejiga llena y del proceso de micción. Esta prueba muestra anomalías tanto de la vejiga como de la uretra y revela cómo fluye la orina a través del sistema. El pielograma intravenoso, PIV, es otra prueba de diagnóstico que se usa para determinar si un niño tiene RB chica U. Esta prueba considera el tracto urinario como un sistema completo. Se inyecta un tinte líquido en una vena por donde fluye hacia los riñones, luego la vejiga. Esta prueba ayuda a los médicos a localizar cualquier posible obstrucción en el camino. Otra prueba es una exploración nuclear. En esta prueba, se inyectan materiales radioactivos en una vena y luego se realizan exploraciones para ver cómo el líquido fluye a través del tracto urinario. Aunque el nombre suena aterrador, expone a los niños a tanta o menos radiación que una radiografía típica. El grado de reflujo vesicoureteral de un niño se clasifica de 1 a 5, uno de los cuales es la cantidad más leve de reflujo. Una vez que se realiza el diagnóstico, el tratamiento del reflujo vesicoureteral está orientado hacia la prevención de futuras infecciones urinarias y posible daño renal. El pediatra puede prescribir una dosis baja de antibióticos profilácticos para tomarse diariamente durante aproximadamente 6 a 12 meses. Generalmente, un año después del diagnóstico, el médico repetirá las pruebas para determinar si el niño ha superado la enfermedad.